Fijar una hora habitual para irse a dormir. Establecer una misma hora para que el niño vaya a la cama es un factor fundamental para combatir el insomnio. Manejar el entorno de su hijo. Asegurarse de que los relojes y las pantallas estén ocultos. Terapia. Un terapeuta cognitivo-conductual puede trabajar con usted y con su hijo para ayudarlo a aprender cómo manejar las cosas que lo estresan y formar nuevos hábitos de sueño. Restringir alimentos y bebidas con cafeína. Tanto en niños como en adultos el exceso de cafeína puede causar nerviosismo, malestar estomacal, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, frecuencia cardíaca y dificultad para dormir. Le puede leer un cuento. Hable en tono muy bajito y tranquilo para que el pequeño se relaje.